El Hotel Brisa Coatzacoalcos se encuentra a 5 minutos en coche de la playa y a 10 minutos en coche de la Catedral de San José. Ofrece centro de fitness y una piscina al aire libre. Sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, wifi gratuita, televisión de pantalla, plana, por cable, cafetera, escritorio y un baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Brisa Coatzacoalcos alberga una cafetería, un bar y el restaurante Vitral que sirve platos típicos. El río Coatzacoalcos y la laguna Pajaritos están a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com